Vamos a hablar sobre Splendor Rotorsail o Rotor Splendor, son esas torres gigantes que vemos en esta parte de ahí que están girando, entonces vamos a acudir a la mecánica de ruido para analizar cada uno de estos elementos y que variables va tocando para ello vamos a hacer una introducción Anton Flender que es un ingeniero alemán que participó en la segunda guerra mundial construyendo helicópteros, camiones y buques y luego después de la primera guerra mundial como muchos se hicieron tanto Plant, Eipten y demás, se fueron a Estados Unidos y generaron compañías ahí desarrollando avionetas y helicópteros para lo que es Estados Unidos en 1924 junto con Betts, Eichler y Plant, Splendor que bautizó al barco que era una goleta que se llama Baku y le puso dos rotores, es una imagen y acá podemos ver que tenemos los dos rotores y la imagen más real y bueno, para ese entonces era algo muy costoso y no tenía relevancia porque se estaba desarrollando todo lo que era el combustible líquido de mejor manera y los motores también para entrar a la parte mecánica de fluidos vamos a hacer primero un análisis de flujo potencial que es donde consideramos que hay un flujo externo con condición de Neumann donde no hay velocidades calientes o entrantes al cuerpo vamos a pensar o suponer que es un flujo irratacional esto va a despreciar los efectos viscosos que esto en la realidad no es así y después lo vamos a analizar pero nos va a ayudar a comprender qué variables podemos llegar a tocar para ver en detalle cómo es el flujo real vamos a proponer un flujo incomprensible y bidimensional por lo tanto vamos a existir lo que se llaman funciones de corriente que nos va a dar cómo se comportan las velocidades o un campo de velocidades dentro de ese mueble del cilindro y un flujo potencial que son por todas las curvas ortogonales a esta función de corriente se utiliza el método de potencial complejo donde tenemos una función potencial compleja donde tanto la función corriente como la función potencial satisfacen la ecuación de Laplace y por ende podemos hacer una superposición lineal de esto entonces no voy a entrar mucho en detalle pero se creativa un flujo uniforme un flujo de velocidad puntual y un vórtice potencial para hacer que un cilindro tenga un flujo y además esté rotando eso como podemos ver va a generar una asimetría en lo que es el flujo alrededor del cilindro esto es algo muy técnico y si quieren pasenlo rápido tenemos ahí el slide ahí con los distintos capítulos pero para los que se quiere interesar tenemos la función potencial donde tenemos esa función compleja donde tenemos todo el desarrollo pasamos de las dos funciones tanto la potencia como la corriente a polares como son complejos armónicos van a ser conjugadas y por lo tanto podemos utilizar el Kochi-Reyman para obtener las velocidades en polares eso nos va a servir como planteamos un flujo potencial y compresible vamos a poder aplicar Bernoulli en cualquier punto del flujo y eso nos va a dar la ecuación de presión esa ecuación la integramos y si la componemos en X y en Y en X vamos a tener el drag y el Y vamos a tener el Y entonces que es lo que tenemos en este primero en este primero tenemos un flujo en torno a un cilindro pero no tiene rotación vemos que tiene doble simetría entonces no tenemos un flujo irrotacional y potencial no vamos a tener ni drag ni lift pero en este nosotros si vamos a tener un lift porque tenemos una rotura de simetría con respecto al eje de X entonces como estamos dentro de un flujo compresible y además las velocidades que vamos a manejar son muy pequeñas con respecto a Mach igual a 1 entonces vamos a estar en un flujo subsónico cuando nosotros tenemos una convergencia o que se aprieta mucho como en este caso las líneas de corriente ahí vamos a tener una zona de baja presión y acá como se van separando vamos a tener una alta presión esto va a generar un empuje un lift hacia abajo ese lift va a depender de la densidad del fluido la velocidad que tiene el flujo variables y esto denota lo que es la velocidad angular que tiene debido al giro del cilindro y el largo del cilindro lo que me está más largo hacia el cilindro más alto si se quiere como veíamos que esas torres en el video tienen 20 o 30 metros más lift vamos a generar entonces para hacer un flujo real si ustedes no están dando el tema hay que traer el concepto de viento aparente donde debido a velocidad del buque se va a inducir un viento entonces nosotros tenemos un viento real y debido a esta inducción de viento por la velocidad del buque vamos a tener que analizar en sí un viento aparente y no viento real como estamos haciendo en el caso anterior entonces que variables veremos acá tenemos una escala más o menos fíjense que está todo verdecito medio amarillito va a estar en una velocidad de 0 a 10 metros por segundo en promedio y si nosotros ahora lo que hacemos es tenemos el buque está yendo a una velocidad vamos a ver más adelante porque son estos diseñudos son más o menos la velocidad de servicio de estos buques y vamos a ver dónde se va a aplicar llamamos tita un ángulo entre el viento verdadero y la velocidad del buque y graficamos en rojo vamos a ver el viento aparente en función de este tita que tenemos acá y para distintos valores de de viento verdadero suponiendo una velocidad de 16 nudos a medida que nosotros aumentamos 16 nudos este corazón que se forma se va yendo más hacia atrás como si fuese como un efecto Doppler podemos ver que más o menos va llegando para distintas velocidades llega hasta 12 pero en realidad es hasta 10 más o menos vamos a llegar a un viento verdadero entre 10 y 15 metros por segundo y los valores máximos se van a dar lo que es 90 y 135 ángulos y 225 y 270 para todos los casos entonces ahí ya nos está fijando que nosotros esto no es tan aplicable en cualquier lado tiene que haber una velocidad de viento y tiene que haber una dirección del viento dependiendo de que tan rápido vaya nuestro buque bueno ahora para analizar el flujo real como ya denotamos con el flujo potencial las variables vamos a hacer un análisis más de variables adimensionales donde vamos a ver el número de Reynolds donde vamos a tomar el viento aparente y un spin radio que lo que va a hacer es ver como es la velocidad angular en el contorno del cilindro y lo constata con la velocidad que nosotros tenemos en el viento aparente después vamos a tener una relación de aspecto que va a ser lo que es la altura con respecto a lo que es el diámetro exterior y un end rate ratio que es básicamente el plato superior que teníamos arriba que más adelante lo vamos a ver bien así que no se preocupen para hacer análisis y no ahondar en distintos valores lo que hice acá es agarrar el North Power y Anemone que son los hoy los mayores fabricantes de estos rotores y ellos toman como un diámetro exterior de 3, 4 y 5 metros eso nos va a servir para fijar el R0 una velocidad máxima de 35 metros por segundo y por qué toma esa velocidad máxima y bueno por nosotros habíamos fijado una velocidad de más o menos 10 y con el viento aparente se va 15 pero eso son velocidades constantes de viento y nosotros tenemos rachas se puede ir a estos números incluso más todavía bueno y después para fijar la viscosidad de la actividad cinemática del número de Reynos lo que hacemos es proponemos que estamos a 20 grados y a una atmósfera tenemos este valor más o menos nos van a dar estas curvas que tenemos el número de Reynolds y lo que es el viento aparente metros por segundo y más o menos lo vamos a manejar para los valores de viento aparente que nosotros dijimos entre 10 a la 5 y 10 a la 7 del número de Reynolds bien y ahora lo que vamos a hacer es analizar el efecto del speed rate digo que este es el análisis más difícil si se quiere de todas las dimensiones que vamos a ver porque conlleva un análisis de distintos papers que estuve haciendo se los voy a dejar en la descripción todos listados para que los puedan ver en detalle y si necesitan alguno me escriben en los comentarios para evaluar el speed rate menor a 1 y básicamente el CL que es el coeficiente de IF que dimensionaliza lo que es como es la fuerza que nosotros tenemos a la hora de de obtener un empuje de estos rotores va a depender esencialmente en el número de Reynolds que recién acabamos de fijar fíjense que es algo interesante que nosotros vamos a tener un efecto de magnus inverso o sea para valores muy bajos entre digamos 0,2 y 0,6 vamos a tener un lift contrario al que nosotros creer una fuerza de sensación contraria a la que nosotros queremos tener y entonces y es fuerte y no es dependiente de Reynolds sino como que ahí siempre vamos a tener esto pasa porque tenemos un desprendimiento de la capa límite y por ende nos llama una formación de estela temprana y nosotros aumentamos ese Reynolds vamos a poder ver que ya o mismo si aumentamos el spin que tenemos vamos a tener ya que no es tan dependiente de ese Reynolds sino de otros factores como vamos a ver a continuación pero es importante ver que para valor de menos de 0,6 para abajo no nos podemos mover porque vamos a estar creando el efecto inverso que queremos que mencionamos en el principio del video entonces podemos ver que después para valores de 0 a 2 vamos a tener estas huellas de vórtices de von carman que se generan así en el video que son estos vórtices que se van generando esto se puede ver en el caso y hay videos donde hay una isla y se va viendo como las nubes van generando y demás que se llama en inglés von carman vórtice street como un camino de vórtices que se generan y eso se observa para un número de spin de 0 a 2 ahora en otro paper que encontré se hacía una simulación en CFD sobre distintos números de spin de 0 a creo que 8 y para reinos bastante amplios de lo que es haciendo que son muy bajos haya valores que nosotros estábamos manejando que era de 10 10 a la 7 y acá teníamos un valor intermedio donde se puede ver esto para valores de mayores hasta 2 vamos a ver que se empiezan a desaparecer estos vórtices y ya para valores de mayor a 4 ya no existen dentro del flujo vamos a ver que para valores de menos y volvemos para atrás va a valor de 2 más o menos como que se concatenan los vórtices y no se desprenden como veíamos en el video anterior en este donde tenemos distintos valores y se va desprendiendo la estela y ya hay todo un flujo muy caótico entonces a valores muy grandes ya mayores a 4 obtenemos estos vórtices que es lo que hacen generan zonas de depresión los vórtices y nos estarían disminuyendo el efecto o la fuerza de sustentación que nosotros podemos tener por lo tanto vamos a tener si nosotros tenemos muchos estos vórtices o no los podemos controlar o no estamos dentro de un rango que lo podemos controlar podemos tener la menor fuerza de sustentación un menor empuje por lo tanto un menor ahorro de combustible y vamos a contaminar más que es el objetivo de porque estamos teniendo estos rotores si nosotros vamos a lo que decía de Marco analizando para distintos tomó distintos ensayos acá tenemos lo de flujo potencia lo de ruido de plan 2008 tomó distintos y los analizó y vio que más o menos entre 1 spin entre 1,5 y 3 vamos a tener el mayor eficiencia aerodinámica que se hace tomando el coeficiente de lift dividido el coeficiente de drag y nosotros tomamos los valores que se manejaban los fabricantes que era de 60 RPM a 300 RPM hacemos la conversión para poder calcular el spin ratio y hacemos un análisis para cada uno de los diámetros tenemos acá el de 3 el de 4 el de 5 el spin ratio en función de cada uno de estos valores y acá tenemos lo que es el viento aparente podemos ver que vamos a estar limitados si nosotros tomamos un viento aparente estaríamos dentro de la parte donde no nos convenía en cualquiera de los casos a medida que nosotros aumentamos el diámetro más podemos abarcar sobre esta velocidad de viento aparente por lo tanto va a ser más conveniente pero igual más costoso tienen un diámetro mayor para poder mejorar la amplitud de aplicación de estos spins ya eso es otra limitación que tenemos para poder utilizarlo como flujo real y el efecto de la relación aspecto lo que hace es tomar la altura y el diámetro exterior este platito que tiene arriba es el endplate por uno a uno también se dice endplate de lo que está en el DRS atrás básicamente es como la terminación ya vamos a ver para qué sirve pero continuando lo que es la relación de aspecto esto funciona igual que es un área de abier nosotros entonces vamos al white libro de ruido dinámica la relación de aspecto lo que no va a hacer es a mayor relación de aspecto va a reducir un drag inducido por esta área que nosotros tenemos y además va a aumentar al cuadrado el eso a medida que vamos aumentando fíjense que acá tenemos los valores que tenemos de relación de aspecto a medida que nosotros aumentamos este valor vamos obteniendo mayor coeficien del if y un menor drag inducido que eso va a tener un menor drag al final que es lo que no queremos queremos que nos genere más empujos pero sin que nos genere un arrastre o una corrección del timón porque nosotros podemos tener distintas variaciones de ángulos entonces estas empresas están dentro de los valores altos y por ahora vienen cumpliendo con lo que son los adimensionales ahora vamos a ver lo que es el entrate que es este latito que viene acá de arriba y que relación tiene que tener con respecto a lo que es el diámetro interior que esto sería el diámetro exterior y el diámetro interior entonces BE es el diámetro que nosotros tenemos del plato y este coeficiente R0 sería el R del rotor entonces esto sería el diámetro exterior del rotor lo que se hace acá es para distintas velocidades del spin en este caso el porcentaje por coeficiente de drag como varía y acá porcentaje de coeficiente como varía para distintos valores de relaciones de diámetro del template y diámetro del rotor entonces análisis rápido y viendo se lo estoy marcando con cuadraditos en ambos gráficos a valores menores a 1 lo que conviene siempre va a ser que nosotros reduzcamos el valor de este coeficiente por lo tanto que tengamos un menor un menor en play para valores mayores vamos a tener si bien un aumento significativo del lift vamos a tener un aumento significativo del drag no es tan eficiente y eso lo vamos a ver en el próximo gráfico sobre eficiencia aerodinámica y para valores de lo que nosotros estuvimos graficando que era 1,5 y 3 estamos en la zona óptima donde vamos a tener un aumento de lift no tan significativo como en el anterior pero si vamos a tener un decaimiento del drag entonces es lo que se llega que acá vamos a tener distintos valores tenemos el la eficiencia aerodinámica el drag y acá tenemos los el spin vamos a tener que para valores de 1,5 a 3 adoptar un valor de 2 en general estos fabricantes usan 2,1 2,05 pero a fines gráficos para que lo puedan apreciar es como este drag inducido lo que hace es generar unos vórtices en la parte superior y esos vórtices se pueden introducir dentro del flujo como es tridimensional se pueden meter dentro del flujo y generar toda esta tela que genera una zona de depresión y por lo tanto un menor empuje lo que se trata siempre de hacer tanto con el área la acción de aspecto y esto siempre es reducir este radio inducido y deshacerse de estos vórtices a zonas donde no perjudiquen el empuje o el lift que puede generar el tanto estos son los valores que obtuvimos de todos los papers que estuvimos realizando y están en la descripción y además son los valores que cumplen los fabricantes por lo tanto aplicable es ahora vamos a ver qué tan aplicables son a los buques para qué básicamente lo aplicamos y lo que mencionamos al principio de video es nosotros tenemos lo que es la industria naval para buques mercantes de gran porte y nosotros queremos navegar y bueno vamos a tener que comprar 100 normativas internacionales en especial lo que es el mar porque es todo lo que es contaminantes cantidad de CO2 en el aire y otros derivados contaminantes pero básicamente a lo que nosotros nos importa es este EDI que contabiliza la contaminación de CO2 que nosotros hacemos por tonelada milla y podemos ver que a medida que van pasando las fases nosotros vamos a tener más restricciones de hecho ahora vamos a estar en fase 2 y en cualquier momento vamos a hacer un 10% más de reducción de lo que teníamos antes que consiste que consiste este EDI y si quieren esto déjenme en los comentarios vamos a hacer otro video aplicándolo mejor pero básicamente este EDI toma la contaminación del motor principal de motores auxiliares reduce por la contaminación que hace una cogeneración básicamente es utilizar los gases de escape para calentar algo y eso utilizarlo para generar energía mediante una turbina de gas o calentar el agua para para diversas no sé calentar el agua de las canillas y más entonces estás reutilizando la energía y reduciéndolo a la la temperatura que sean los gases de escape y bueno eso hace una reducción de EDI y la parte que nos importa a nosotros que es la innovación en energía que es mediante utilizando energías renovables en este caso es un kite pero nosotros vamos a ver dónde lo podemos aplicar y bueno básicamente en buques donde tengamos la cubierta despejada si piensen que si nosotros tenemos acá una pila de contenedores y el viento no le va a llegar al rotor entonces cómo lo distribuimos acá Tilling lo que hizo es en en tanker también lo hizo en rorro pero básicamente vamos a ver lo que es en tanker es más aplicable también a grandes y demás donde tenemos el cachizaje atrás y después tenemos toda la cubierta despejada para poder cruzar el viento con estos rotores entonces lo que hizo es aplicar distintas distribuciones en función de las loras interperpendiculares y la manga y demás y vio que a partir de 3 hasta 6 podemos obtener entre un 22 hasta un 33 por ciento de reducción del consumo anual de combustible del bug dependiendo de que configuración nosotros obtendremos un por ciento o dos por ciento más pero lo interesante es esto tanto desde 3 hasta 6 nosotros vamos a tener un rango alto de reducción y eso es un factor de amortización de estos rotores entonces otra cosa que es interesante y tener en cuenta es la versatilidad que tenemos de estos productos por ejemplo estos son los videos que tiene Anemoi básicamente lo que hace es abatir para poder utilizar la carga o si nosotros usamos una ruta poder utilizarlo en en estos sectores donde tenemos puentes y demás piensen que estos rotores tienen 30 metros de alto 35 metros de alto otros tienen 24 entonces es una estructura elevada y puede hacer que tengamos restricciones en el calado aéreo después lo que son aspectos negativos estamos metiendo una estructura gigante un pendorcho ahí gigante arriba y bueno y eso que tiene un problema va a aumentar el centro la verdad como lo solucionaron y bueno usaron composite como materiales o no es fibra de carbono no es es tiene un entrelaminado de material compuesto si se quiere tipo sandwich para generar la resistencia necesaria y para no elevar tanto de hecho lo elevé a un 0,5 un 1% dependiendo de que tan alto sea el rotor después como nosotros tenemos un drag inducido y este viento verdadero va a tener un ángulo se va a generar un ángulo en el viento aparente este ángulo este ángulo nos va a generar un drag hacia además de ese enfrente algo lateral eso va a generar una corrección del timón de un 5 grados 6 grados más o menos generando una resistencia adicional del 2% pero como podemos ver en el siguiente gráfico eso se contempla en este lo que se hizo acá y no creo que lo vean muy bien pero básicamente lo que hace es va haciendo la rotación en ángulos y esto es el viento verdadero más o menos lo que hace es adimensionalizar la potencia que nosotros tenemos de empuje y la potencia que nosotros obtenemos mediante el rotor más o menos para lograr que nosotros estamos teniendo de 10.5 en los ángulos que nosotros estamos teniendo vamos a tener un 25 un 30% de aumento de empuje o beneficio de empuje esto es lo que nos está diciendo es que nosotros necesitamos más viento necesitamos un ángulo determinado por lo tanto no todas las rutas comerciales van a tener esta dirección de viento o esta probabilidad de viento se puede obtener mediante probabilidad y estadística cómo podemos obtener qué dirección hay viento o la tendencia del viento a tener estas velocidades y mismos los vientos dentro de un marco si se quiere planificar el clima siempre hay incertezas siempre hay ráfagas pero bueno se trata de que esas rutas tengan la mayor cantidad de estos vientos en ángulos beneficiosos y también velocidades si yo tomo velocidades muy altas el rotor estructuralmente no lo soporta como conclusiones y bueno esto va a tener beneficios financieros y reducción de costo de energía y además que nosotros podamos adaptar nuestro bouquet a lo que son las nuevas normativas con respecto a lo que es el medio ambiente el costo más o menos de un rotor desde un millón de euros eso es a valor de hoy este 24 vamos a ver más adelante si eso varía o le ponen más tecnología y demás pero básicamente va a variar también dependiendo de la cantidad que nosotros compremos y como arreglamos con el fabricante para obtenerlo entonces vamos a tener un beneficio más o menos de un 20 en 25% y vamos a hacer una inversión de capital más o menos de 1 a 4 millones más o menos generando una reducción significativa significativa perdón de lo que es el AI ahora un millón es mucho es poco y si hablamos de los lanereros que teníamos anteriormente que tenían 50.000 toneladas 70.000 toneladas donde tenemos todas las cubiertas espejadas tienen 300 metros del hora 280 metros del hora y eso puede varar 120 millones de euros 100 millones de euros y bueno estamos hablando del 1% esto está reduciendo un 20% el consumo y bueno entonces se amortiza hay que hacer un análisis financiero ahí pero es un dato tener en cuenta si nosotros estábamos jugando con estas normativas internacionales y además queremos hacer un ahorro de energía y de consumo de combustible para no tampoco atarnos tantos a las variaciones que hay de precio de combustible bueno como bien dijimos recién hay la administración de la huella de carbono estamos utilizando energías renovables para la producción de buco y hay un ahorro de combustible fósil también promueve la fabricación de estos rotores va a generar un mantenimiento periódico va a generar un puesto de trabajo de la fabricación investigación fíjense que todos los todos los los papers que yo les colgué y les hice referencia de descripción son muy nuevos entonces hay más para investigar y bueno también genera puestos en la administración ventas y finanzas para estos rotores y la promulgación de estos rotores por favor no te vayas si te gustó dale like suscríbete y te recomiendo estos vídeos para que puedas profundizar más el tema y otro de interés en lo que es la industria no 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 vale eso es la industria no 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 no